Contar cuentos en familia Si se acuerdan, en el primer episodio de esta serie hablábamos sobre la importancia de contar cuentos en familia porque sobre todo provocaban cuentos, provocan cuentos Contar cuentos en casa es un acto de amor Aprendemos a querernos mejor Hoy exponemos otras tres razones que considero fundamentales A contar cuentos les ponemos nombres a las emociones Por suerte, todos somos diferentes La educación que recibimos, las experiencias que hemos vivido El ambiente en donde nos hemos desarrollado Todo nos va modelando y nos va permitiendo colocar lo que sentimos y categorizarlo Los cuentos y las historias narradas nos ayudan a identificar esas emociones y a sentirnos reflejados en los personajes y en las situaciones que viven de manera consciente o no Nosotros somos capaces de sentirnos reconocidos y de descubrir lo que estamos sintiendo lo que vivimos hace un tiempo atrás y identificar incluso, incluso prever la emoción que aún está por llegar Al contar cuentos fomentamos la creatividad y la imaginación La vida no es lo que uno vivió es lo que uno vivió y cómo recuerda para contarlo Esta frase es de Gabriel García Márquez y yo creo que la imaginación es efectivamente un proceso creativo en donde el individuo tiene toda la libertad para manipular, crear y desarrollar los mundos deseados de la manera que uno quiera Es una expresión de la libertad La imaginación nos ayuda a entrenarnos para ser capaces Sí, sí, dije entrenarnos para ser capaces de aportar diferentes soluciones a un mismo problema Buscar diferentes caminos para llegar a un mismo lugar Anticiparnos y evaluar lo que podría suceder y comprobar los resultados La creatividad podría ser la capacidad de transformar lo que hemos imaginado en algo concreto que nos ayuda a vivir que podemos experimentar Cuando escuchamos una historia se nos abre cientos de posibilidades porque una de las características precisamente de los cuentos es que todo es posible Al contar cuentos educamos en la empatía Básicamente La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro De ser capaces de inferir las emociones y sentimientos de los demás para entenderles y generar la respuesta más adecuada En una historia, en un cuento necesariamente tenemos que ponernos en el lugar de cada uno de los personajes y descubrir los diferentes puntos de vista Lo hace el que cuenta y lo hace el que escucha Porque la vida es así De alguna manera descubrir la vida de los otros es acercarnos a un mundo diferente Ideas dispares y maneras de entender nuestras relaciones con los que nos rodean y con nosotros mismos Existen muchas más razones Quizás otras que están más en el ámbito de lo pedagógico o de la antropología o de la filología o de otra ciencia Pero yo me quedo con estas cuatro Con estas cuatro que hemos contado en estos dos episodios Voy a compartir un pensamiento que quizás sea excesivamente arriesgado y por lo tanto quiero que me disculpen Creo que alguien que ha dejado de creer en los cuentos es porque ha dejado de creer en sí mismo Los cuentos nos ayudan a conocernos y a encontrarnos Adiós Pásenlo bien Sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!